No me he olvidado, por cuando me dijiste ayer, no me, no me, nunca, nunca yo me olvidaré cuando tocas las manos y tocas las manos en mi corazón y tocas las manos en mi Mario ¡Suscríbete al canal! 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 La 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yeah, we're part of the human race. Like the human race. I've all lost in fatness. Going from stupidity. Going from stupid. I'm 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 stupid. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!